La sentencia corresponde al presidente distrital de la DC, Osvaldo Aravena, quien conversó con Cable Noticias a fin de entregar la información que se está manejando respecto de cómo llegar al o los nombres que estarán disponibles para la próxima contienda municipal. De hecho, el personero dijo que ya está aprobado el rayado de cancha de cómo asumir internamente la definición de los candidatos. Y se aprobó el reglamento definitivo que va a normar y a reglamentar el mecanismo para elegir nuestros candidatos aconsejales y alcaldes. En el caso puntual de nuestro partido, nosotros en el mes de enero vamos a tener primarias vinculantes, abiertas, para elegir nuestros candidatos aconsejales, donde haya obviamente más de los candidatos que nos corresponde llevar en el marco de la lista, y donde haya más de un candidato alcalde o candidata alcaldesa, también van a haber primarias abiertas y vinculantes. ¿Eso dentro del partido? Dentro del partido. ¿Votando los militantes? Votando los militantes y los ciudadanos, que no militan en ningún otro partido. Respecto de las comunas que ha priorizado la democracia cristiana en las provincias de Melipilla y Talagante, Osvaldo Aravena dijo que se encuentran las 10. Es que hoy día hemos dado un paso fundamental en evitar algo que se hizo durante mucho tiempo, que era resolver, digamos, los mecanismos de selección de candidatos alcalde, ya sea de la constitución del partido, en un grupo pequeño de dirigentes que resolvían esas candidaturas. Hoy día está la posibilidad real y sin ambigüedades, sin una cosa rebuscada, de ir a la ciudadanía a definir quién efectivamente tiene mayor legitimidad para ese candidato. ¿Qué comunas están mirando ustedes particularmente? Estamos mirando las 10 comunas del distrito, así de claro. Así de claro. O sea, nosotros si tenemos candidatos o candidatas, jóvenes, adultos, adultos mayores, que estén disponibles para enfrentar una candidatura que sea, además, candidatura ganable, obviamente nosotros vamos a estar detrás de eso. Obviamente. Lo importante es que hoy día sea transparentado, se ha abierto una forma mucho más vinculante y participativa, al menos hemos sacado una lección, como concentración, creo yo, de los partidos de la Constitución, de que no puede haber nunca más una definición de candidatura en el caso municipal y también creemos en el parlamentario y con mayor razón presidencial donde se resuelve entre un pequeño grupo de personas.